Bien, vamos a ver en este vídeo cómo gestionar las calificaciones en Moodle a través de un literal, un texto apto no apto, por conseguir no conseguido, en fin, los que nosotros queramos. Esta tarea no tiene por qué ser únicamente desarrollada por el administrador, sino que directamente el profesor puede hacerlo en su propio curso. No es necesario que el administrador de la plataforma gestione estas llamadas escalas. Bien, una vez que entramos en nuestro curso, este es un curso de prueba, sabéis que tenemos el listado de calificaciones. Entonces, sobre la administración del curso, tenemos la configuración de calificaciones. Pues bien, una vez que hemos entrado en la configuración de calificaciones, ahora aparece un nuevo bloque que sería administración de calificaciones. Bien, aquí abajo tenemos las escalas. Estoy ahora mismo como profesor, ¿de acuerdo? No es necesario ser administrador. Estas escalas son escalas que ya vienen hechas. Es cierto que el administrador puede crear unas escalas para todos los cursos de la plataforma completa, pero no es necesario. Simplemente, el profesor puede venir aquí y agregar su escala personalizada. En concreto, lo que vamos a colocar es lo de pendiente de alcanzar o conseguido. Este sería el nombre que le damos. Y separado por coma, los valores de la escala. Siempre teniendo en cuenta que el primer valor es inferior, dijéramos en calificación, al segundo. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos la escala creada, de momento no ha sido usada, volvemos a nuestro curso y al añadir una tarea, vamos a poner, por ejemplo, que nos envíen un fichero con un trabajo, puede ser en Word, Excel, lo que sea. Tarea a entregar con archivo externo. Escribirlo, juntarles un enunciado PDF. El caso es que lo importante de esto es aquí, la calificación. Bueno, en calificación normalmente está puesto de 0 a 100 puntos. Entonces vamos a utilizar un tipo de calificación de escala. Y, en concreto, la escala que hemos llamado pendiente de alcanzar o conseguido. ¿De acuerdo? Guardar cambios y regresar al curso. Bien. He abierto otra ventana nueva, otro navegador. en modo incógnito. Me he logueado y desde aquí entro como usuario alumno. ¿Vale? Eso es, desde el desplegable este, te permite cambiar de rol. Estás como profesor, entonces cambias el rol a estudiante. Entonces, ahora tú entras con tu usuario profesor, pero como si fueras un estudiante y ves solo lo que vería el estudiante. ¿De acuerdo? De esta forma, de esta forma tengo en esta ventana de atrás al profesor y en esta delante al estudiante. Y esto es lo que ve el estudiante. No puede hacer, como veis, no puede editar, no puede borrar, no puede hacer nada. Y tiene pendiente de entregar este archivo externo. En este archivo en realidad no hemos puesto nada. Vamos a apagar algo. Aquí como profesor, tarea a entregar. Tienes que enviarme un fichero con el ejercicio en job de edad. Vale. Vamos a quitar fecha de entrega. Simplemente hay que ponga que a partir del 14 de septiembre pueda realizar las entregas o antes vamos. Y, bueno, nos falta recordar al profesor calificar y dar usarlo. Podemos hacer que ese sea simplemente un texto o un archivo que nos envíen y guardamos y regresamos teniendo en cuenta que ahora apretamos el navegador y entregamos tienes que enviarme un fichero con el ejercicio que yo te pido. Esto es lo que el alumno tiene que entregar. Bueno, una vez que el alumno lo entregue esta es la ventana del profesor aquí vamos a ver todos los envíos no hay pero de Víctor Vergel podemos calificar y a la hora de calificarle aquí me vendría el documento escrito el fichero no hay calificación pero bueno a la hora de calificarle veis lo que os comentaba las escalas que hemos fijado quedan como conseguido o pendiente de calificar. ¿De acuerdo? Lo hemos conseguido guardamos cambios y este alumno ya tiene asociada la calificación de conseguido en ese trabajo. Y eso es lo que buscábamos en en este caso TIC. ¿De acuerdo? La de TIC alumnos la hago yo la escala para el 20-22 y ya nadie más tendrá que hacerlo lo de colocar una escala. me voy a calificación dentro de calificación de calificación de calificación de calificación le pongo las escalas pendiente de conseguir conseguido ahora ya en tic alumnos 2022 solamente si mandáis a realizar una entrega a vuestros alumnos que pueda ser una tarea por ejemplo lo único que tendréis que hacer es veniros a calificaciones y colocarle la escala pendiente de conseguir o conseguir bien, resumiendo lo que os he explicado básicamente es por si quisierais vosotros crear una escala de calificación en vuestros cursos ver cómo se crea y luego cómo se asigna a cada tarea realmente para el curso de tic lo único que tenéis que hacer es crear vuestra tarea a entregar y en la configuración de esa tarea colocarle que la calificación está en la escala de pendiente de conseguir o conseguido vale o sea que realmente en tic no tienes que hacer prácticamente nada meter la tarea a entregar colocarle para qué grupo es vale y definir la calificación responde a una escala porque lo que es la escala en sí ya la he creado yo y sólo la tiene que crear uno para todo el curso estamos todos como profesores de esos cursos pero como que lo cree uno es suficiente pues nada más no 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 no